Finde a mí en todos vos, que estáis cansados y oprimidos, y él os aliviaré, y él os aliviaré. Tomaréis sobre vos, sobre un lluvio, y aprendéis de mí, que son manso y humilde de corazón, y encontraréis descanso para vos, y encontraréis reposo para vos, o espíritu. Amén. 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 Soy humilde de corazón, y encontraré el descanso para vos, y encontraré el reposo para vos, oh Espíritu. Amén. Amén. Dice a mí, todos losanson, estáis cansados y oprimidos, y yo los arrié. y él os aliviaré. Tomáis sobre vos, sobre el yugo, y aprendéis de mí, que es un manso y humilde de corazón, y encontraréis descanso para vos, y encontraréis reposo. Para vos, o espíritu, porque el Dios no es suave, porque el Dios no es suave, y el Dios no es suave. ¡Gracias!